este bienvenidos a djn's life seguimos aquí con la campaña de battle sector vamos a lo mejor es que tengo 16 puntacos que nos han dado así que así que vamos a subir ya no sé ni qué subir es esta este no lo tenemos porque la misión se llama así hermano cuinda se le ha ido la olla y me da a mí que es el boss finales y más de mano ponerle cosas a los de knouts su último honor compañía de la muerte no sé muy bien quién es gracia es que tiene aquí muchas habilidades de la serafín que no estoy usando pero ya es tarde vale esto para quienes daño de fuego para los agresores y esto que hacía más vida para los intercesores y las magias de este vamos a ponérselas me quedan tres puntitos vamos a usar un es que no me quiero liar con los otros porque total ya y una gestión de ejército supongo que al no tener a cuinda no sé quién tal toda esta gente pero sigo teniendo un huevo de puntos no entiendo no entiendo por qué si ya no está cuinda nada vamos a ir con lo mismo solo que tenemos uno menos vamos a aprovechar y coger aquí este es el los bibliotecarios ya y un médico de hecho me molaría me molaría ponérmelo por ejemplo quitamos a un dreadnought de estos que va esto vale una pasta loco esto se va a la mierda de hecho vamos a quitar a un tecnomarine y este tío es que consume muchos puntos los dos dreadnoughts entrenados volter tormenta y rifle fusión tormenta o sea volter, volter estos fuera dos tanques uno con lanzallamas aunque le voy a poner el lanzallamas al otro al que tiene menos experiencia la motillo buena con el cañón de fusión y me sobran bastantes puntos casi 300 vamos a tirarle con estos que hemos pagado para mejorar no, al final creo que no he pagado para mejorarlos vale, pues vamos a coger la gente con más realmente me da igual, ¿no? pero son 300 puntos vamos a intentar llevar a a soldados, tío soldados no puedo llevar el bibliotecario, tío vamos a llevármelo, va me he pasado ya, ¿no? vale 40 puntos me sobran 40 puntos que no me dan para nada, tío no me dan para nada vale, vamos a hacer una cosa vamos a exponerle a estos voltios automáticos y a estos también y apuramos un poquillo más hecho, ¿vale? bueno, vamos a grabarla como siempre guarda partida life 2 y hermano Quindar es la idea de la flapa y y y y y y y y Coño, la explosión, como me ha pegado a eso, me ha pegado fuerte. Vale, el impacto de la muerte de Sanguinius, el punto elegido, la energía de Horus produjo que el choque sí cortó toda novena legión. Hasta el día de hoy el recuerdo de la traición que suena dentro de la semilla genética de los ángeles sangrientos. Cuando este golpe psíquico se vuelve demasiado para que un hermano de batalla pueda soportarlo, se pierde en alucinaciones llenas de ira y sucumbe la rabia negra. Incluso aquellos enterrados dentro del sarcófago de un Dricknaut no son inmunes a los riesgos inherentes de su semilla genética. Aunque la existencia de la rabia negra no se mantiene en secreto, los ángeles sangrientos intentan minimizar las pruebas del defecto frente a los miembros que no pertenecen al capítulo. Especialmente cuando hay psíquicos involucrados. Hostia. Todo el lore ahí... De una, eh. No sé si estoy grabando. Sí. Estoy grabando, lo cual es bien. Y nada, vamos a ver. Esta, que parece la última misión. Todavía hay chenos. Maldita sea. Uy, se la han reventado, eh. Vale. Que no cojan el cuerpo de Broder. Acercarse al cuerpo de Quindar. Ya se la carga, pero he visto que se la carga a un... Uno de estos, tío. ¿Pero esto qué es? A un bicho de estos, tío. A cuerpo a cuerpo. ¿Dónde se ha visto? Vale, llevamos aquí el lanzallamas. Perfecto. Lo voy a meter aquí directamente. Y quitamos estas dos unidades de en medio. De manera clásica. ¿Vale? Luego con este, vamos a darle al medio de lado. Este tiene rifle de fusión también. Perfecto. Volta de tormenta. Volta de tormenta. Cañón de fusión. Por aquí viene otro. Le voy a dar igual aquí, creo. 73. Vale. Ahí le vamos dando. 109. Una metralleta pesada a estos. Tenemos tres modelos. Ole. Buena precisión, ¿eh? Vale. Este tiene Walter Tormenta, hemos dicho. Vamos a avanzarlo aquí. Y este también. Muy bien. Puso un cuerpo a cuerpo. Me interesa quitarmelos. A la mayoría de ellos, por lo menos. Y estos también un poquito, porque dan mucho por saco. Y tienen más. Vale, vamos a ir con este. A ver. Afecta la unidad lanzadora. 50 de daño, más 2 de movimiento. Y menos evasión. Más perforación de armadura. Puedo poner ahí en su lado. Es que no sé si yo... Bueno. Espérate, porque tengo que disparar con estos. Ahí va uno. Y ahí va otra. Esto que le doy. 73. 90. A ese no le voy a hacer nada. Este es uno de los médicos. Que puede entrar ahí bien. Vale, pues ya está. Progniax. Progniax. Vente aquí, que no me fío de... De estos dos. Vale, y a ver. Pegamos aquí un hechazo. No hace mucho daño, pero... Que va quitando vida. Y... Otro hechazo aquí. Y a ver si puedo rematarlo con esto. Volando. Teniéndome aquí. Yo creo que sí. Lo malo son esos. Y esos. Pero bueno, acabamos con él. Uno de estos menos. Si pilla, pues que pille. Porque, por tal... Tengo el médico cerca. Te puede disparar también un poco. A ver, ¿dónde le dais? ¿Aquí? Pues es que tengo los... Dienstealer estos aquí, tío. No mucho por saco. 95, vale. Intentar darle a estos. 60, bueno. Estos los terminamos con... Croniax. Y Arturo. Ya no tiene puntos. Vamos a alejármelo un poco. La moto ya no se mueve. Esta es Verity, que todavía no ha tirado. ¿Qué queda aquí? Dos, dos. A ver. Voy a poner aquí. Quitar esos dos. Y a estos, pues, bajar a uno al menos. Bajar a uno. Igual ni eso. Mira, sí. Vale, y me voy. Me voy un poco. Bueno. Espero que sea la última misión, tíos. Yo voy a muchas. Vale, viene más gente por ahí, tío. Vigilancia clásica. 37 no es suficiente. Acabamos turno. ¿Por qué le dispara de tan lejos, tío? Bueno, está dando, eh. No vienen. Se han quedado ahí. Bueno. Ellos verán. Yo voy a ponerlo en rápido, como siempre. Vale, aquí me dan por la espaldita. 116 me han quitado. Pero bueno, eso es todo lo que van a poder hacer. Esto también va a golpear. No pasa nada. Cuidado con el tirano flex. Vale, estaba bastante bien protegido. O sea, aquí se va uno. Me han dado una hostia, que flipas. Menuda piña, eh, que meten esos cuando te dan un todo. Vale, aguantamos ahí. Este no ha disparado, ¿no? Vale, tenemos al médico. Este es cañón de asalto doble. Está muy lejos. Vamos a coger aquí la espalda. No veo a nadie más. Este tiene rifle de fusión. Rifle de fusión. Lo necesito allí, más que nada. Vale, vamos a ir quitando gente. Voy a tener un tiraco. Vale, este, pues, no es que esté muy bien aquí, pero... Vamos a ver qué hay por detrás. Nada. Vale, este, hemos dicho que... ¿Qué pasa ahí? Hostia, se me había olvidado de esos, tío. Encima los voy a dejar ahí vivos. Me cago en la hostia. Ahora, si uso esto, tampoco ni llego ya. Qué movida, tío. Cómo la he liado. Encima están ahí mal. Uf. Cómo la he liado, eh. Hay manera de liarla. Vale, este puede lanzar aquí un petardito. Este puede rematar aquí. Voy a intentar cubrirlos levemente. Bueno. No tan levemente, eh. Yo creo que voy a poder disparar incluso. Ah, no, porque no tengo... Vale. Bueno, pero lo pongo ahí delante. Este es el que tiene fusión. No va a llegar. Este he disparado ya, ¿no? ¿Qué me queda? Tecnomarín. Tecnomarín. Rocturo. Aquí queda uno, tío. Bueno, vamos a quitar a esos de ahí. Vamos a este. Este tiene dos. Vamos a echarle un escudo. Y vamos a disparar aquí. Y luego está Verity aquí. Vamos a terminar con este. Llegamos un rayete a este. Que está cayendo poco a poco. Verity que dispare un poco más. Y ya sería lo último, sí. Mover a Verity. No me estoy acercando mucho, que se diga. Pero... Por ahí vamos. Veneno. Y vienen más enemigos. Este va a pillar. Tienen muchos por ahí, ¿eh? Por el lado del... De Carleon. Estos me han dado por la espalda. No se lo ha cargado. No se lo ha cargado. Estos han tirado. No tenía... No tenía Verwats. Bueno, ahí se ha cargado uno. O sea, más Gen Stealer, ¿eh? Bueno, Percat. Ahí va a contestar. Ahí está. Vale. Pues a ver. Más enemigos. Y más enemigos. Tengo que llegar a Quindar, pero ya. Joder. Me voy a poner fino a eso. Este no es el... Bueno, tengo el lanzallamas ahí. A ver si limpio un poco esta zona. Realmente con el lanzallamas, todos esos, te los puedes quitar bastante fácil. En un par de turnos. Pero es eso. Dan mucho por saco hasta que los matas. Vamos a curar a este. Con el tanque normal, pues... Por los bienestiles, que son los más jodidos. Vamos a... A rematarlo. Que me estorbo aquí un poco. Ah, mira. Por ahí viene un bicho. Vale. No, no. Me cago en todo, tío. Qué manera de cagarla. Carleón, carleón, carleón. Joder, qué mal está esto para darles. A ver, vamos a terminar con estos. Este ya se puede mover. Aquí, por ejemplo. A ver, la moto tiene un 86 aquí. Vamos a dar... Con esto también un 86. De lujo. Esta moto es muy buena. Un típico. Y la debilito un poco. Luego con este le voy a poder matar. Vale, este tiene... Estos a punto de caer. Vamos a curarlo. Voy a quitarle aquí una hostia. Aquí tengo que venir con estos. Sí o sí. La cagada que he metido. Vale, me lleva ese día a hacerle un poco de cebo. Este lo voy a meter aquí. Y este aquí. Y estos, a ver. 46. 80. Vamos a golpear aquí. Vamos a golpear aquí. Bajar un poco el número. Con este he pegado la cagada del siglo. Y con este, vea, no tengo... Este también le ha cagado muy bien. O sea, he jodido los dos tanques en un momento. Aquí hay alguien que necesite... No, ¿verdad? Vale, vamos a curar a Carleon un poco. Este que es el del rayo. Volter de Tormenta. El bibliotecario. Pues dale otra. Este que mete el rayo. Hasta luego. Voy a ponerle detrás, por si acaso. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Este que ya curaba a este, ¿no? Echarme la magia. Vale, acabamos el turno. Qué cagada que he metido ahí con los dos tanques. Ole. Vale, devuelve una. Bien. Vale, este va a sufrir, pero aguanta bien. Eso es. Poco a poco van cayendo. Esto tampoco me va a hacer mucho daño. Aquí, aquí está la movida. El médico puede caer, ¿eh? Buena. Te van a coger la espalda y lo sepas. Uy, la cámara. Bueno, estos han venido por el tanque. Esto les está tocado. Y viene por ahí otro de estos. Bueno. Se está cagando más Jenskiller. Vale, están en filita, más o menos. Estos son los que tocan los huevos. Más matan al médico, tío. Manera de tocar los huevos. Bueno. A ver, este. Están bien. Son gente experimentada, tío. Con mucha vida. Gente que sabe lo que se hace. Y dónde se mete. Ok, vale. Pues. Pues sí que hay voladores. La hostia. Joder. Se queda uno con vida, ¿eh? Qué suerte. Vale. ¿Esto cómo estaba? Medio controlado. Tengo que mandar la moto para arriba. Pero ya. Bibliotecario. Puedo eliminar estas dos. Una cagadita ahí. Vamos a echar escudo y curación. Que aguanten bien. Y luego este que lleva el rifle de fusión. Pues puede echar una cagadita. No, no puede. No puede. Nada. Mata a esto. Ponte ahí. No tengo momentum para nada. Ponte ahí. Vamos a terminar con estas unidades sueltas. Esta no sé si me compensa matarla. Ah, hostia. Se han quedado vivas. Qué bien. Este es que se va a quedar sin poder disparar. Que mate a una aunque sea. Intenta quitar todas las que podamos. Joder, qué suerte estoy teniendo. Y estos que ya han disparado también. Pues salir un poco de la movida. ¿Qué me queda? A ver. El médico. Cúrate a Carleon. Joder, tío. Me han reventado aquí a mi médico, tío. Vale, esto era el lanzallamas, ¿no? Ahí está. Creo que ahora está jodido la cosa. Ahora no me vale mucho, tío. Voy a usar para esta unidad. Y ya es que me estoy metiendo en mal sitio, ¿no? Vale, esto fuera. Esto fuera y el médico puede huir un poco. Vamos a intentar quitar gente de esta, tío. Pero es que con este me viene fatal. O sea, pues estos que van con garritas, pero bueno. Aunque me hagan un poco de daño. Que no me lo hacen. De puta madre. Vale. Eso por ahí. Esto ya se ha quedado pillado, ¿no? ¿Quién más hay aquí? El del tanque. Que si paso por ahí. Está todo correcto, ¿no? Vale. Pues le damos a este. Bajamos doscientos y pico de vida. Vale. ¿Qué me queda? La hermana Verity. Pues ahí la pongo. No viene nadie más. Vale. Veintinueve y no veintitrés. No veintitrés. Yo creo que solo me queda esta. Me queda esta nada más. Vale. Sí que está jodido acercarse a la tumba de... Al cuerpo de Quindar. Me hacía fácil, ¿eh? Estos van cayendo poco a poco. A ver si le devuelvo otra. Ahí está. Ya quedan tres. Ola, 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 ola. Uf, vaya piña. No sé si tengo algo para curar a eso, ¿eh? Lo veo mal. Lo veo peligrando a ese tanque. Uf. Y este también, ¿eh? No sé qué vida le queda, pero... Poca. A los voladores estos, tío, que por saco les pueden llegar a dar, ¿eh? No me matéis unidades legendarias. Vale. No me lo mates. No me lo maten. ¿Cuántos hay ahí, tío? Ahí como un trillón. Se ha apuntado siempre la madre. Vale. Pues por culeros de turno. A ver, lanza llamas. ¿Cómo lo aprovecho esto? Tenemos 74 de vida, lo cual no es mucho. Pero como son tan cabrones. Este tanque va a caer 100%. Lo que sí que igual lo meto aquí para que le explote en la cara a este, por lo menos. Pues una o si no. Es que en sacarlo no puedo. Sacarlo aquí no me renta mucho. A ver, no teníamos aquí gente con rayitos. Vale. Por favor, matalos a todos. Ni de coña, ¿no? Bueno, pues nada, mata a esos. Los pájaros, tío. Qué por culo que ha dado. Qué por culo que pueden llegar a dar los pajaritos. Vamos a bajar su número mucho. Vale. Es que esto no lo voy a poder matar ahora. Es la putada, es esa. Este habré que curarlo. Tengo aquí un enjambre. Tengo aquí un enjambre en mal sitio. Vale, vamos a quitar estos. Curamos al colega. Esto ya es que no sé lo que hacer realmente. Es que Karlen va a morir. Voy a meter un rayazo. O dos. Que no hacen nada mal de año. Bueno, esa ha hecho menos. Vale, lo voy a traer aquí. Parece que hay menos peligro. Joder, pues está chunga la cosa, ¿eh? Está chunga. A ver qué me queda en esta zona el lanzallamas. Y como digo, va a ser matar o morir. Morir o morir. Es que, claro, tampoco voy a poder. Karlen. O sea, Arturo. Arturo, tú puedes ir, ¿no? Un poco. La mierda. Bueno, voy a intentar algo. Intentar ir aquí y quemar a esos. Y rezar. Para que no lo maten. Y ya está. Hace unas plegarias ahí. Vale, ha subido encima. La ha dado un surgir, tío. La ha dado un surgir que no puedo usar. No puedo aprovechar. Tiene el Volter tormenta, tío. Y bueno, puedo engarzarlo, ¿eh? Engarzar a este. Voy a hacerlo. Y este, a ver, puede llegar aquí y terminar con esos dos. Que no es gran cosa, pero... Pero, pero... Algo es. Es un surgir. Quitamos estos dos de aquí. Y eso, a rezar porque no muera esto. Estos ya han tirado. Vale, ¿qué me queda aquí? Tenemos un Volter tormenta. Y este tiene rifle de fusión que ahora mismo no me vale para nada. Vale, este sí que vamos a curar aquí. Pues nada, lo que voy a hacer es presionar por aquí para obligarles... Obligarles a que vengan para acá, si eso. Y este, a ver si me voy hacia ese tanque. Me voy yendo para allá. Porque habría que curarlo, ¿vale? Esto tampoco ve a nadie. Acabamos el turno con una vigilancia allí. Por ahí viene alguien, venía algo. No he visto muy bien qué, pero algo venía. Vale, a este le van a dar lo suyo. A este también le van a dar lo suyo. Vale, a este, por lo menos, le quita casi 100 de vida de contestación. O sea, que es guay. Dejarme, dejarme a Arturo, tíos. Qué cebada lleváis con él. Vale, tenemos muchas unidades pequeñitas por aquí. Que me dan mucho por saco. No, Arturo, tío, has caído. Madre mía, ha caído Arturo. Cuando cae Arturo, la cosa es que va bastante mal. Es una señal. Vale, este, Voltaer Tormenta. 123. El lanzallamas. Qué mal para el lanzallamas, tío, siempre. Pero bueno. Uno, por lo menos. Una unidad. Me lo llevo con Krogniaks. A que lo curen. Este teniendo un Voltaer Tormenta y tal. Podría darle a estos. Ah, no, pero esta mierda, qué mal lo he hecho. Están muy cerca. Bueno, pues rayito por aquí. A ver si hay suerte. Y lo mata. Ahí está. Voy a quitar la moto de en medio. Voy a quitar a Arturo de aquí. Avanzamos con estos. Y con estos por aquí. Voy a lanzar granada. Va, me la voy a guardar para otra ocasión. Tengo un 100%. Vale, está caído, hemos dicho. 72. Ah, sí que tiene un 75 aquí. Por el fuego sostenido, digamos. Vale. Surgimos. Vamos a cogerle la espalda a esos. Y este está aquí, cogidísimo. Con un 60%. Bueno. Esa que te llevas. Estos no llegan a nada. Tenemos a... La cara de león ahí. Tenemos que curar a este. Bueno, me podría haber curado a mí mismo, que estoy más jodido que nadie. Pero bueno, ya que he curado a este, podría intentar avanzarlo. Esto lo hemos puesto para allá, ¿no? ¿Dónde está Krognias? Krognias, Krognias, Krognias. Cúrate a este. Y a ver, y debería avanzarlo para ir curando a estos y tal. ¿Qué me queda por mover? Carleón que no llega, Carleón que no llega. Así que se pone una guardia. Por aquí que viene el líder de Progenio, ¿vale? Cuidado que pega... Pega buenas hostias. Rifle de fusión, vale. Vamos a llegar con este. Proteger la ubicación donde descansa el cuerpo de Quindar, ¿vale? Eso que te querría, ¿no? Hostia, una explosión gorda, ¿eh? No sería nada ahí con el humo, tío. Hermano Quindar, tío. El ya clásico hermano Quindar, tío. Podéis para ahí, pues, ahora venga. A machacarles. Y esta, pues sí, que vaya reventando a ese. Junto a este. Por ahí veo que vienen más. Defiende seis turnos. Vale. Ahí te va eso. Esto igual habrá sido un piñote gordo. Pero bueno. La moto la voy a llevar para allí a apoyar. Para cuando pueda. ¿Qué me queda? Nada, ya. Hostia, pues le estoy haciendo daño. Hermana. Let's go. Acabamos turno, ¿vale? Seis turnitos. Uf, vaya piña. Y otra, ¿no? Encima no has contestado, ¿no? Vale, vale. Vale, ahora contestas y luego lo matas. Hostia, cagaditas. ¿En serio? Joder, tío. Están mal acostumbrando. Uf, el tanque. Uf, el tanque. Más cagaditas. En mi tanque. Es que hijos de puta, ¿eh? A por los que están débiles. Como que ha llegado Arturo, creo que la hemos liado. Creo que no puede caer. Esto es mío, ¿eh? Esto, chavales. Esta zona es mía, chavales. No sé cómo lo veis. ¿Este qué? ¿Este qué va, tío? ¿De qué vas? The fuck. Vale, se pone chunga la cosa, ¿eh? Cuidado con este, que se nos va... a su casa. A ver. Esto está cogido, ¿no? Con pinzas. Muy bien. Ah, que no me quedan puntos. Hostia, cojonudo. A curar al tanque, que está también peligrando. Está peligrando muchísimo con todos. Yo creo que igual tirarle... Esto a este. A ver si aguanta y no lo mata. Vale, y puedo surgir... Para... Para matar a este, que no he podido matar. Putas minas, tío. Ahora. En serio. Vale. Ese lo puedo mover al menos. A ver, rayos fusión. 81%. Se terminó el asunto de la progenia. Este está muy tocado. Hay que... curarlo. Ahora cuando se pueda. Aquí tenemos otro rayo fusión. Que debiera utilizar con aquel. O por lo menos intentarlo. Aunque no voy a llegar. Pero para el próximo a lo mejor. Vamos a pegar aquí un petardazo. Este tiene el golpe de tormenta. Apañado. Vamos a meterle presión al tipo este. A ver si desde aquí llego. Bueno, que no creo. Bueno. Igual le doy. Hostia, que si le doy. Y a ver si cae. A ver si cae. Yo diría que sí. Ahí está. Vale, correcto. Correctamente. Espero que no vengan por ahí más. Carleon, Carleon, Carleon. Vamos a venir aquí a golpear a alguien. Sin temor a la muerte. No sé yo, eh. Bueno, este todavía puede caer una vez. Y revivir. Parece que por ahí no viene. Ataque de espalda. Buena. Aunque has dejado ahí dos vivos. Has llevado uno. Buena. ¿Qué me queda? Este hombre. Aquí defendiendo al hermano Quindar, tío. Revienta ahí. Hermana Verity Fair. Vamos a rematar a eso, ¿no? Por lo menos. Acá. Y a disparar aquí un poco. Me queda solo este tanque. Sí. Vale. Ahora puedo. Sin irme muy lejos de Krogniaks. Meterme ahí. Este está en la mierda. Lo voy a esconder un poco. Vale. Vamos a pasar de turno. Hemos aguantado un turno. En dos cojones. Y a ver qué viene. Este está bien. Esta está jodida. Esta está bien jodida. Uy. El por saco es que da esto, ¿eh? Vale. No me parece que han salido demasiadas. La hermana Verity está sufriendo mucho, tío. Vale. Creo que la puedo curar. De hecho, la voy a curar y la voy a dejar en guardia. A ver. Cúramela. Un poquito. Y le metemos un... Un Overwatch. No sé si me puedo salir de aquí o qué. Voy a entrar con Carleon. Y salir con esto. Vale. Vamos bajando aquí el número. Y volvemos a entrar. Y que está mejor ahí, ¿eh? Pero bueno. Ya. Es tarde. Carleon, Carleon. ¿Puedes hacer algo? Ahí está. Tú escóndete un poco. Así, mirándolo para allá. Este tiene que ir con Crogniax. Crogniax, ¿hasta dónde llegas? Vale. Aquí hemos dicho ya no quedaba nadie. Más que eso. Vale, Crogniax, te curas a este. Le metes un... Precision. Vale, se lo he metido. No sé si dura dos turnos. Lo he metido sin querer. Pero bueno. Hostia, va ahí todo rojo, ¿eh? Uy, espero que no me suelte más minas. Ahora que lo pienso. No he caído en eso. No es que cubra mucho. Pero aquí viene gente, ¿eh? Voy a echarle un ojo. Voy a echarle un ojo. Este tiene vuelto a ir tormenta. No me voy a ir muy lejos. Este sí que es el de la C. Ya más, ¿no? Vale. Vale. Acabamos turno. Vale. Unidad fuera de bienes. ¿Tienes? Oh, no. Arlen. Tú que puta, ¿cómo van a por los generales y eso? A ver. Acabas de limpiar a... a gente legendaria, tío, en mi cara. ¿Esto qué es, tío? Hostia, carle. Allá yo que meterte ahí no era buena opción. Bueno, dos de seis turnos. ¿Verdad que tenemos que estar aquí malamente? Joder, carle. Ya ha caído carle. Es que no se puede... No se puede mover al carle ahí, tío. Al final cae. Bueno, este tanque está ahí. Carle se levanta. A ver. A curar a este algo más. De momento que se ponga ahí. Vamos a curarlo. Estos dos ya han muerto. O sea, que cuidadito con ellos. Vamos a meter un Scudetti. Scudetti. Vale, vamos a dejar a este aquí. Este lo puedo mover. Tiene un surgir. O un fortalecer. Ahora mismo no me llama mucho. Tú escóndete. No me seas. Y esta tampoco la quiero sacar mucho, eh. Puedo mover uno más. Este tiene rifle de fusión. Vale. Desde aquí puedo ir dándoles. A estos, por ejemplo. Luego este tienes que rebatar a estos. Es un surgir, eh. Un clásico surgir. Lo vas a usar aquí. Con estos. Y si no van a venir a por mis generales. Vale, me voy a replegar un poco. ¿Qué más puedo mover? Este es el tanque de cañón. Tormenta de llamas. Vale. Este es el tanque de las llamas. Bueno, pues aquí. Tampoco tiene esto mucha vida. Quitamos esta unidad por saco. Y por culera. Y me esquino un poco. A ver. Me voy a esquinar ahí. Teniente Verity. Vamos a aprovechar. 58.79. Este ya ha disparado. Este yo que sé, tío. Yo que sé. No te vuelvas loco. Este guárdate eso para luego. ¿A qué le ha quitado? 15 de vida. O sea, algo es. Este acto de una vigilancia o algo. Pero no me reyes. Volter tormenta. Porque son un 52. Vale. Ahora sí. Creo que tiene otro tiro. Va a dejar uno vivo. Cómo no. Lo acabamos con esto. Realmente. A ver. Puedo. Acercarme allí. Vamos a mover aquí. A ver. Allí no voy a llegar. Aquí sí. Estos Gen Steelers. Son cabroncetes. Oh. Un surgir que me viene de lujo. Bien. Este se podría marcar un rayito ahí al... No llego. Está muy lejos. Está todo muy lejos. Así que... Voy a ponerme aquí. Voy a disparar mi cañón. Y el disparo que queda. Pues ahí mismo. Encima la fallo. Y sí. Habéis aguantado y no sé cómo. De verdad. De verdad que sí. Eso tampoco es que esté muy allá. Es que no puede curar ahora mismo. Pues nada, tíos. Otro turno más. Pero es de seis. Iban a intentar joderme. De manera clásica. Este está vomitando más gente. Cómo no. Como si fueran pocos. Ahí hay a por el débil. Se ha quedado con el pixel. Pero va a caer ahora. No, no. No cae. Se quedó con el pixel. Vale. Espérate. ¿Por qué? Si yo ahora... Tiro esto, por ejemplo. Ah, pues no. Nada. Cagada monumental. No me voy a ir sin disparar, tío. Tanta vida. Tengo una. Una de vida. Una de vida, tíos. Let's go. Here we go again. Vale. Lo movemos. Vamos a esconderla levemente. Es que lo quiero quitar de en medio. Para que estos disparen al menos. Vale. Queda uno aquí. Les puedo dar a esos mejor. Que no les dé mucho, pero... Me he llevado a cuatro. Hostias. Galletes. Este era el de... Lanza llamas. Vale. Llamas. Realmente lo que quiero es que no muera. Sobre todo. Pero bueno, lo voy a... Me la voy a jugar un poco. Volter tormenta. Pues dale ahí. Pues dale ahí. Este sí que va con un rifle. Fusión. Que metemos aquí. Vamos a meteros ahí a controlar la zona. Hermana Verity. Debería usted... Huir. Este voy a meterlo por si hay que curar a alguien. Vale. Rayo en fusión. Alto revigón. 164. Lanza llamas. Perfecto. Perfecto. Una hostia de Trevigón. Sí que aguantamos. Volter tormenta. Yo que sé. Venga. Ya que estoy. Los voy a rematar. Porque esto ya han disparado o no. No han disparado. Bueno, si puedo... Quitarlos con esto. Y fuera. Vamos a moverlos hacia la zona de disparo. No hay manera de darle. No hay manera de darle de momento. Lo que hago. Poquita vida llevo yo con la gente, pero... Pero ahí estamos. no quiero exponérmelo mucho tíos vamos a dejarlo ahí para mí por aquí no se había visto y éste está cagando no sé qué hace porque ahí no hay nadie ya pero bueno el ala suya déjalo para esto no me hace nada más voladores con la espalda bueno esto lo aguanto bien por suerte y además vamos a meter aquí el rayo de protocolo las llamas del protocolo aquí no puedo estar bloqueando el protocolo a ver puedo meterme aquí no ya me ha cogido voy a quemarlo así sin más no hago mucho daño pero algo le he hecho y ahora sí que le voy a dar con el ojete voy a ponerme ahí con esto ya se va uff uno de vida tío no me lo creo usamos el cañón con estos coño el cañón ¿eh? este tiene un Walter Tormenta vale este se puede quitar de aquí ¿no? firmatif de hecho se puede ir voy a curar el tanque mejor este sí que lo puedo meter aquí aunque el tanque mira mira lo que puedo hacer va y muerto lo curamos vamos a disparar aquí nos ponemos aquí que también vienen la motinco la motinco pachinco de momento nada porque no hay enemigos cerca no lo puedo mover estos sí que podrían hacer algo tal vez tengo un 80 aquí nada más de granada y los quitamos de en medio ponemos a estos en su lugar y tiramos otra granada no sé yo si me compensa voy a tirársela a los de atrás vale vamos a esconderlos un poco este debería curar a sí mismo porque Carleon Carleon también ha caído y ha caído en su día pero bueno Carleon se puede con esos ahí está Carleon es un maestro ya casi lo tenemos con Tonturna nada más y con este me puedo ir ¿no? sí vale y ahora fliparéis matamos a este este tiene disparos no alguien que dispare esta por ejemplo y este aunque no lleve mucho meto aquí a Arturo te cargas el que falta no te lo cargas tú no te lo cargas tú vale y este lo de surgir y tal nada me queda aquí un tanque tanque por mover estos me dan más por saco la he liado tíos me ha movido la cámara sola viejo es que eso que es a ver que hay en Steelers ¿por qué se me ha movido la puta cámara? aquí más que me ha dejado sin sin posibilidad de disparar qué guay eso es una cagadita ¿eh? o sea ¿por qué de repente se mueve la cámara sola? me ha hecho clicar aquí y ahora no puedo ni atacar eso está jodido pero bueno creo que va a sobrevivir aunque si llegan estos no no sobrevive gracias cámara gracias además era el bueno qué puta gracia tío pues nada pues jodidos estamos tío mi tanque de cien mil millones de misiones ¿por qué? cagón dios venga 85 85 darle a esos pero darles bien nosotros vení porque haréis falta ¿no? uff qué mala fuya tío que te da eso ¿eh? no pasan estas cosas tío a fortalécete esto y curalo bien ya una maldita vez ¿qué enemigos hay? vale vamos a ponernos aquí es el del lanzallamas tío bueno poco puedo hacer ahora el cañón el cañón no lo tengo tío disponible no me sale el porcentaje tío ya se va a llevar la del pulpo ya se va a llevar la del pulpo proteger la obligación de descansa el cuerpo no sé eso estoy haciendo quedan estos supongo ya está ¿no? espérate no me cae el bibliotecario el moto no puede caer pues nada pues nada tío es putadón con lo del tanque pero la cámara se ha ido a ver a esos nuevos que habían salido cuando yo había avanzado y justo hemos hecho clic y me he ido a la puta está a punto de caer también pero no eran 6 turnos tíos ahora que ahora van a ser 10 turnos más ¿no? vais a meter lleno de enemigos aquí nuevos cago en todo tío mala uva vale estos no tienen ¿por qué no les dais bien?